Buenas a todos, un problema con el que muchas veces podemos encontrarnos, es que a la hora de ir almacenando archivos en nuestro PC, o al hacer copias de seguridad, sin darnos cuenta podemos ir guardando en diferentes carpetas archivos que en realidad ya teníamos, por lo que los estamos duplicando. Es decir, me refiero por ejemplo a fotos, música, vídeos, etc, de las que hemos guardado varias copias del mismo archivo. Lógicamente esto hace que estemos ocupando espacio en el disco duro innecesariamente, y de hecho en la mayoría de los casos, ni siquiera tenemos conocimiento de tener duplicados esos archivos. Sin embargo, ponernos a buscar de forma manual en un disco duro, los archivos duplicados, es una tarea bastante tediosa, y muchas veces no sabemos ni por donde empezar, por lo que en este vídeo explicaré como encontrar rápidamente archivos duplicados en nuestro PC, para de ese modo poder eliminar la copia duplicada, lo que nos permitirá ahorrar espacio y tener mejor organizada la información. En concreto, la aplicación que vamos a usar se llama Antitwin, y es un programa totalmente gratuito, cuyo link tenéis en la descripción del vídeo. Como veis, hay dos versiones de la aplicación, una que se instala y otra que es una ejecutable, por lo que no necesita instalación, siendo esta versión la que yo voy a usar, si bien ambas son idénticas en las opciones que nos ofrecen, por lo que ya depende de las preferencias de cada usuario cual descargar. Yo ya tengo descargada la aplicación en el escritorio, por lo que simplemente le hago doble clic para abrirla, y el programa se abre de inmediato, al tratarse de la versión ejecutable sin instalación. Maximizamos la ventana para verla mejor, y a continuación os explico como usar la aplicación. Si nos fijamos el programa tiene 3 apartados, el primero dice que archivos desea comparar, y es donde indicaremos en que carpeta del disco duro queremos buscar archivos duplicados, en este sentido podemos indicarle que los busque en un disco duro al completo, seleccionando directamente esa unidad, por ejemplo en mi caso voy a seleccionar la unidad E, que es uno de mis discos duros. Si bien os aviso, que entre más grande sea el disco duro que queremos analizar, y más archivos contenga, la búsqueda llevará más tiempo, por lo que tendréis que tener también más paciencia. Yo en este vídeo para ir más rápido a la hora de explicar el funcionamiento de la aplicación, lo que voy a hacer es acotar la búsqueda a una de mis carpetas, por ejemplo esta que dice documentos E, pero como digo podéis escanear un disco duro al completo si queréis. Además si os fijáis se nos deja seleccionar una segunda ruta, y eso es para si queremos comparar los archivos duplicados en dos carpetas, o incluso en dos discos duros diferentes al mismo tiempo, para comparar la información entre ellos, e incluso podemos indicar la ruta a una unidad externa, como por ejemplo un pendrive. También hay algunas opciones algo más avanzadas, como buscar solo en diferentes subcarpetas, o únicamente un archivo en concreto, pero lo normal en una búsqueda estándar, es dejar todo como viene por defecto, es decir tal cual estáis viendo ahora. Una vez indicado en que unidad o en que carpeta queremos buscar archivos duplicados, tenemos que seleccionar el método de comparación que vamos a usar, y para eso hay varias opciones. La primera dice comparar por nombres, pero esta opción no es la más fiable, ya que dos archivos pueden tener el mismo nombre, pero no tratarse del mismo archivo realmente, por lo que el programa podría darnos falsos positivos. Si bien la ventaja de este método, es que es más rápido a la hora de hacer búsquedas si tenemos algo deprisa, y en ese caso es conveniente marcar también la opción que dice tamaño de archivo idéntico, lo que reducirá el margen de error, aunque aun así que dos archivos tengan el mismo nombre y tamaño, no significa tampoco que necesariamente se trate del mismo archivo, por lo que también pueden aparecernos algún que otro falso positivo. Por su parte el otro método es el que pone comparar contenido, y además nos aparece marcada la opción que dice buy por buy. Este método es sin duda el más preciso de todos, hasta el punto de que la precisión es de un 100%, por lo que el programa solo mostrará en la lista de resultados los archivos que realmente sean completamente idénticos, sin margen de error. Aunque sin embargo es también el método más lento, en especial si estamos haciendo la búsqueda en un disco duro al completo con miles de archivos que el programa tendrá que escanear, por lo que tenéis que tener eso en cuenta. Ahora que ya hemos seleccionado el método de búsqueda, solo nos queda hacer clic en el botón que dice buscar archivos duplicados, y el programa comenzará a buscarlos. En este caso el escaneo llevará un tiempo, puesto que he seleccionado el método buy por buy, que es extremadamente lento, pero recordad que si en vuestro caso no queréis esperar tanto, también tenéis el otro método, de buscar por nombre y tamaño del archivo, aunque sea algo menos preciso. Ya la búsqueda ha terminado y me salen los resultados, que en este ejemplo que he puesto son pocos, ya que como os decía he acotado la búsqueda a una carpeta concreta para ir algo más rápido a la hora de explicar cómo funciona el programa, pero si en vuestro caso habéis escaneado un disco duro al completo, os podrían salir cientos de resultados. Como veis no solo me ha encontrado archivos duplicados, sino también triplicados, ya que el programa buscará todos los archivos idénticos sin importar su número. Y ahora viene lo importante, como hacemos para revisarlos y eliminarlos duplicados si así lo quisiéramos, y para ello no hay más que poner el puntero de ratón encima de cada archivo. Si se trata de una foto, nos aparecerá la vista previa de inmediato. Por ejemplo aquí hay tres fotos de gatitos duplicadas, y comprobamos que efectivamente son la misma imagen, por lo que voy a borrar dos de ellas. Para eso hago clic derecho sobre el archivo, y le doy a la opción mostrar carpeta en el explorador, y así iremos a la carpeta donde se encuentra el archivo. Voy a abrir las tres carpetas para que lo veáis, y una vez en ellas compruebo que realmente son el mismo archivo. Así que puedo proceder al borrado de las copias que no quiera tener, ya que con una me vale, siendo siempre muy importante que reviséis bien que archivos estáis borrando, y que luego no vais a echar nada en falta, aunque recordad que al borrar un archivo, este normalmente se irá a la papelera de reciclaje, si queréis recuperarlo antes de eliminarlo del todo. Voy a seguir revisando archivos duplicados, y aquí vemos dos archivos de música en mp3 idénticos, por lo que repito la misma operación, clic derecho para mostrar carpeta en el explorador, y elimino uno de los duplicados que en realidad no necesito. Como decía en este ejemplo he acotado mucho la búsqueda, pero si la extendiera a todo mi disco duro, posiblemente me saldrían muchos más archivos de cualquier tipo, y no solo estos que estáis viendo, aunque más o menos creo que ya tenéis una visión bastante completa de cómo funciona el programa, ya que como habéis visto es bastante sencillo de usar. Además también os comento que si queremos podemos eliminar los archivos desde el propio programa, para eso hacemos clic derecho sobre la copia que deseamos conservar, y marcamos la opción Kit only this file, es decir mantener solo este archivo. De esta forma el archivo marcado se mantendrá, y los restantes se marcarán en rojo para ser borrados, por lo que seguidamente hacemos clic en el botón borrar archivos seleccionados, en la parte de abajo, y los enviaremos a la papelera de reciclaje. Si bien personalmente prefiero usar la opción que he explicado antes, la de mostrar carpeta en el explorador, ya que así es más fácil ver mejor cada archivo, y asegurarnos de que vamos a borrar las copias que no queremos. En todo caso al presionar borrar archivos seleccionados, veréis que también nos salen otras opciones, la primera es mover archivo a Dry Antigüinet, y esa opción mueve los archivos a una carpeta llamada Antigüinet que se creará en la raíz de nuestro disco duro. La segunda opción es enviar los archivos a la papelera de reciclaje, que es la más recomendable, aunque recordar que en una unidad, como por ejemplo un pendrive, no hay papelera de reciclaje. La tercera opción es borrar archivos directamente, y lo que hace es eliminar los archivos seleccionados por completo, sin ni siquiera pasar por la papelera de reciclaje, por lo que hay que tener cuidado de marcar esta opción, si no estamos seguros de lo que vamos a eliminar. Además también se puede marcar la opción, reemplazar por link el archivo remanente, esto lo que hace es que en el lugar que ocupaba el archivo borrado, se creará un acceso directo que nos llevará a la copia del archivo que se hayamos conservado, pero esta opción es innecesaria por lo que podéis obviarla. Antes de finalizar quiero recalcar que este programa está sobre todo pensado para ser usado en discos duros secundarios, donde solo tengamos almacenada información, ya sean discos duros internos o externos, e inclusive otras unidades como un pendrive. Aunque si lo usáis en vuestro disco duro principal, es decir en el que tenéis instalado vuestro sistema operativo, os recomiendo una especial precaución a la hora de buscar archivos duplicados, para que no borréis archivos de carpetas necesarias para la ejecución de Windows u otros programas. De hecho si selecciono buscar archivos duplicados en mi unidad C, es decir el disco duro donde tengo instalado el sistema operativo, el propio programa me pregunta si estoy seguro, avisándome de que las rutas como la carpeta Windows, o la carpeta Archivos de Programa, también van a ser escaneadas, tratándose de carpetas donde nunca deberíamos borrar nada, por lo que os recomiendo no escanear un disco duro donde tengáis instalado el sistema operativo de forma completa, si no solo ir directamente a las carpetas que si queremos escanear. Y por supuesto hay que poner siempre mucha atención a que archivos vais a borrar. Ya por último os muestro como sería escanear en busca de archivos duplicados un disco duro al completo, para que os hagáis una mejor idea, habiendo que tener algo de paciencia hasta que el programa termine de leer todos los archivos. Y hasta aquí el vídeo, espero os haya sido útil si necesitabais alguna aplicación que os permitiera buscar archivos duplicados en vuestro PC, si es así podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!